Cuando éramos niños, metíamos petardos en los botes vacíos que volaban al aire junto al viejo mercado. Cuando éramos niños y al salir de la escuela íbamos a una fuente a jugar con el agua. Cuando éramos niños y millares de hombres morían en España, comíamos pan negro, pan triste, pan cansado. Fue entonces, en las rondas atracaron el banco. Oímos los disparos desde el triste colegio de hora pronobis, pronobis y pronobis. Ah, los fríos inviernos de los años cuarenta. La venta clandestina de pan, aceite, cigarrillos negros. Cuánta sangre, señor, vertida en sanatorios. Y seguimos comiendo pan negro, pan triste, pan cansado. Los pobres, porque es así, los niños de entonces, aún hoy, no somos buenos.